hola amigos en este vídeo vamos a aprender a enviar mensajes por whatsapp a un número de teléfono que no lo tenemos registrado en nuestros contactos ahora como primer paso nos dirigimos a abrir nuestro navegador preferido en mi caso uso el google chrome y como segundo paso escribimos lo siguiente borramos lo que tenemos aquí y dejamos únicamente el https dos puntos diagonal diagonal y escribimos w a que hemos punto escribimos m escribimos diagonal y escribimos el número de teléfono código del país sin necesidad de colocar el signo más el código de países 502 y escribo el número de teléfono a quien le quiero enviar el mensaje le damos enter en el botón verde y como vemos ya nos abrió la parte en donde ya tenemos la opción de enviar cualquier mensaje sin tener que agregar primero el número a nuestra libreta de contactos este procedimiento es 100% compatible con los teléfonos lo único que tienen que hacer es abrir cualquier navegador desde su teléfono colocar el link incluyendo el número de teléfono y al darle enter les abrirá automáticamente la aplicación de whatsapp bueno espero que les funcione voy a estar dejando el link en la descripción del vídeo cualquier duda consulta o consulta me escriben en la caja de comentario